Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Dieta, Salud, Nutrición, de recetas para perder peso y healthy. Yo soy Marisa Torcuato, especialista en nutrición humana y cocinilla. Y en este vídeo vamos a hacer una receta que está bastante rica y bastante lograda. Una hamburguesa vegana, indicada para todas aquellas personas que no les apetece comer carne o que no les gusta. Hemos puesto en la procesadora de alimentos la cebolla, el diente de ajo pequeño, los garbanzos, que no he dicho que ya están cocidos, son aproximadamente unos 400 gramos de peso escurrido. Los garbanzos los he enjuagado y los he escurrido bien. Los pimientos de piquillo, la cucharada sopera de pan rallado y un poquito de comino y un poquito de sal. Vamos a triturarlo todo con nuestra procesadora y volvemos. Pues hemos ido procesándolo en el picador. Queda una masa así. Sí, es verdad que hemos tenido que parar varias veces, para bajar un poco, para que volviera a picar. Y ahora con esta masa vamos a ir con las manos muy limpias y con un poquito de aceite, vamos a ir dándole forma de hamburguesa y lo vamos a hacer dos o tres minutos por cada lado a fuego bajo en una sartén antiadherente. Nos ponemos ahí. Muy bien, añadimos una cucharada sopera de aceite, una gotita. Vamos dándole forma a nuestra hamburguesa. Primero de bolita y luego pues a esta. Ya está caliente. ¿Veis? La ponemos. Y ahora a fuego medio, dos minutos por cada lado. Y volvemos. Y tras tres minutos de cocción a fuego medio, sí, a fuego medio, durante tres minutos por cada lado, este es el aspecto de nuestra hamburguesa vegan. La hemos servido acompañada de ensalada verde, una receta alta en proteínas, en fibras, en antioxidantes, en vitaminas del grupo B. Todo este plato con la ensalada podría tener aproximadamente unos 110 calorías. Este plato, la hamburguesa, tiene 90 calorías por ración. Con las cantidades que hemos dado salen fácilmente tres burgers veganos. Y nada, si queréis un programa de pérdida de peso personalizado o un programa de alimentación equilibrada para todas las familias, no dudéis en poneros en contacto conmigo en www.dietasaludnutricion.com y perderéis peso y ganaréis salud con platos tan exquisitos como estos. Muchas gracias y hasta luego.